¿Qué es la ley más importante que ha dado el Congreso en estos cinco años? Es una ley histórica, señor, porque ha liberado el patrimonio de 6 millones de trabajadores y de sus familias, de empresas que tenían secuestrado el dinero de los trabajadores. Ha permitido que se cumpla, que la propiedad del trabajador se dispone sin ninguna limitación, porque antes teníamos el dinero en las AFPs a cambio de miserables pensiones. Y este Parlamento Nacional, señor, ha hecho una reforma sustantiva. Ha permitido que el trabajador disponga de sus recursos, disponga de los aportes entregados para poder vivir después que deje de trabajar. Y este es un aspecto sumamente importante. En ese sentido, señor, se dio la ley 30.425. Y nosotros hemos presentado el proyecto 52.65, señor, que ha recogido los aportes que acaba de mencionar el presidente de la Comisión de Economía. En primer lugar, señor, se está ampliando la norma para que todos los que estén recibiendo pensión de las AFPs también puedan optar, a pesar que ya están recibiendo una mensualidad, puedan optar por retirar el 95.5% de sus aportes. Eso es fundamental. Porque la superintendencia decía, no, señor, son estos beneficios para los trabajadores que recién van a cumplir 65 años. Lo cual era falso, porque el artículo 2 de la ley 30.425 decía, el afiliado a partir de los 65 años tiene estos derechos. La norma que se va a aprobar por este Congreso, que le está haciendo justicia a millones de trabajadores, ha precisado que también, señor, pueden retirar el 95.5% de los aportes los que están recibiendo pensión de las AFPs, llamado retiro programado. Debía ser también, señor, para concluir, debía ser también para los pensionistas que reciben miserables pensiones de las aseguradoras. Creo que debía integrarse, se debió integrar esa posibilidad. Se incluye también, señor, que deben los trabajadores, o pueden los trabajadores retirar el 25% para vivienda, para comprar su vivienda. Y creo que también hay que corregir un error de redacción en el artículo 2, como ya una colega lo ha dicho, retirar la primera palabra, garantía del artículo 2, y solamente dejar como cuota inicial para que sea destinado ese 25% o garantía para un crédito hipotecario. Lo que no se ha dicho, y le pido al presidente de la Comisión de Economía, no se ha mencionado a los trabajadores que están bajo el régimen de jubilación anticipada, en la Comisión de Economía, también se les ha incluido para que puedan retirar el 95.5%. Le pido al presidente de la Comisión, en todo caso, amigo, ¿en dónde está ese supuesto? Esto para incorporar, señor... Treinta segundos, porque quiero ser igualitario. Presidente, que se incorpore expresamente a los trabajadores de la jubilación anticipada, y con esto se ha beneficiado, el Congreso está beneficiando, además, a más de 40.000 trabajadores aproximadamente, con beneficios adicionales que se le está dando a través de esta ley. Yo creo que la representación nacional, el día de hoy, tiene la posibilidad, señor, de hacer justicia, de hacer una reforma fundamental, señor. Algunos dicen, la economía de mercado, dejemos que el mercado funcione. Mentira, señor. Se ha tenido que expedir una ley por el Congreso, para que se haga justicia y corregir los males, que a veces, señor Presidente, maltratan la propiedad de los ciudadanos. Gracias.